Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con gusto y sobre todo con mucha fe las lecturas del día de hoy, sábado 29 de diciembre de 2018. Escucha con todo tu corazón lo que el Señor quiere decirte el día de hoy. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Cristo, debe de vivir como Él vivió. Hermanos míos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que ustedes tenían desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado, y sin embargo, es un mandamiento nuevo, este que les escribo, nuevo en Él y en ustedes, porque las tinieblas pasan, y la luz verdadera alumbra ya. Quien afirma que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien odia a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 95, vamos a responder todos juntos. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo todos, cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Todos cantemos la grandeza del Señor. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Hay gran esplendor en su presencia, y lleno de poder está su templo. Todos cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. Cristo es la luz que alumbra a las naciones, y la gloria de su pueblo Israel. Todos, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría, sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María estaban con el niño Jesús, para cumplir lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos, y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María la madre de Jesús le anunció, Este niño ha sido puesto como ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es día sábado, y te recuerdo que consagramos este día a nuestra Santísima Madre la Virgen María. Ojalá y que puedas tomar el rosario entre tus manos, y pedirle a nuestra Santísima Madre por tu familia, o por aquella necesidad tan especial que tienes en este momento, reza el rosario. Es un consejo muy bonito que puedo darte, y si me haces caso, y le rezas a nuestra Santísima Madre, yo te garantizo, que habrá mucha paz en tu vida, y que estarás mucho, pero mucho más contento. ¡Ánimo! Atrévete a tomar el Santo Rosario entre tus manos. Y vamos a comenzar. En la primera lectura, San Juan con mucha claridad nos dice, Aquel que ama al Señor, cumple sus mandamientos, escucha su palabra, lleva una vida recta. Y San Juan aclara también muy bien, si alguien dice que sigue al Señor, que ama a Jesucristo, pero no cumple los mandamientos, no escucha la palabra de Dios, no camina por las sendas de la justicia, es un mentiroso. Más claro ni el agua. Hermano y hermana, si tú y yo decimos que amamos a Cristo, tenemos que obedecer sus mandamientos, tenemos que hacer su santa voluntad, tenemos que caminar por las sendas del bien, de la paz y del amor. Más adelante, San Juan pone un ejemplo clarísimo. Dice, Aquel que ama al Señor, pero odia a su hermano o su hermana, es un mentiroso. Así es, querido hermano y hermana, tenemos que amar a todo mundo, incluso a aquellos que nos han lastimado. Todavía recuerdo que en un pueblo, cuando les hablé de esto en la homilía, un señor al final se acercó y me dijo, Padre, pues tienes razón, hay que amarnos, pero no a todos. Y él me dijo, a mí me han hecho mucho daño, me intentaron quitar la herencia, me intentaron hacer esto y aquello, por lo tanto, a ellos no puedo amarlos. Y yo le dije a este señor, mire, el Señor nos pide que amemos a todos, especialmente a aquellos que nos han lastimado, a aquellos que nos han herido, a aquellos que han sacado provecho de nuestra vida. Así es que tiene que comenzar a amar también a esas personas. El señor en esa ocasión se fue muy molesto, me decía que eso no era posible. Y te cuento esto, porque no vaya a ser que contigo pase lo mismo, que a tus hermanos de parroquia los quieras mucho, que a tu sacerdote lo tengas en buena estima, que a los hermanos que te caen bien les hables de maravilla, pero que haya alguien por allí, que tal vez no le hablas porque te lastimó, porque estás enojado, porque no sé cuánta cosa. Acuérdate, tenemos que perdonar, así como el Señor nos perdona a nosotros todos los días. Y tenemos que hablarles a todos, tenemos que amarlos, tenemos que rezar por ellos. Te lo digo así de clarito, porque así de clarito es. Ánimo, hermano y hermana, a todos nos cuesta trabajo. Si me preguntas a mí, que si me cuesta trabajo, amar a esas personas que han hablado mal de mí, que han dicho cosas muy feas de mi persona, que me han hecho no sé cuántas cosas, desde luego que me cuesta trabajo. Pero yo sé que el Señor me pide que me esfuerce por quererlos, por amarlos, por ser paciente. Así es que en la batalla estoy. Ánimo, hermano y hermana, que también la conversión llegue a tu corazón. Y en el Evangelio del día de hoy, escuchamos cómo María y San José fueron a presentar al niño Jesús ante Dios. Cosa tan bonita, que haya muchos matrimonios que lleven a sus hijos a presentar también en el templo. Qué bonito es, cuando una pareja, muy contentos, muy emocionados, llevan a su pequeñito a la iglesia a presentarlo. Llevan a consagrárselo al Señor, así como lo hizo María y José. Si tú tienes hijos que tienen hijos también, sugiéreles que vayan al templo a presentárselo a Jesús y ofrezcan una misa en acción de gracias por ese pequeñito, por esa pequeñita que Dios les ha regalado. Ánimo, aprendan de María y del Señor San José. Otra cosa que tenemos que aprender en el Evangelio de hoy es que Simeón tenía al Espíritu Santo en su interior y gracias al Espíritu Santo él pudo reconocer a Dios, él pudo saber quién era el Mesías. Si tú sientes que te falta fe para proclamar con todo tu corazón que Jesús es tu Mesías, que Jesús es el Salvador, entonces lo que te falta es pedirle al Espíritu Santo que habite en ti porque una vez que tengas al Espíritu de Dios en tu interior con muchísima facilidad vas a poder proclamar ante todo el mundo que Dios es grande, que Él es bueno, que su misericordia es eterna. ¡Ánimo hermano y hermana! ¡Claro que se puede! Dios te va a dar al Espíritu Santo para que tengas una fe grandototota. Te pido de favor que acá abajo en los comentarios si tú quieres la ayuda del Espíritu Santo para aumentar tu fe escribas aquí debajo yo quiero al Espíritu Santo para que me dé una fe grande y reconocer a Cristo Jesús siempre y en todo momento. Escríbelo aquí debajo para darme cuenta cuántos quieren que el Espíritu de Dios habite en ustedes. Y para terminar permítanme darles la bendición que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca siempre contigo con tu familia y con todos tus seres queridos. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado y te recuerdo que el día de mañana es domingo y nuestro Señor te está esperando en la Santa Misa. Así es que ánimo todos los sacerdotes del mundo entero te estaremos esperando para que juntos participemos en este gran misterio. Que tengas bonito día y no te olvides rezar tu santo rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!